¿Qué tal le ha parecido la experiencia? ¿Qué tal ha sentido que ha cambiado o ha inspirado en usted este evento que se ha hecho a cargo del Colegio Confenalco? Bueno, realmente magnífico todo lo que se tuvo dispuesto hoy en este acto tan bonito de la familia Confenalquista. Realmente me voy sorprendido por todos los proyectos, en primer lugar, que han hecho estos muchachos, que son sumamente innovadores, que he sorprendido de toda la lista que dio el señor rector, de los premios que han ganado acá internamente, de manera que eso genera más competitividad en el departamento y no solo deja en alto el nombre del colegio, sino de todo Santander. Algo importante, quiero referirme al acto que hicieron los muchachos de la obra de teatro realmente muy bonito, con un mensaje de paz, con un mensaje de reconciliación, realmente sumamente oportuno para toda la coyuntura que está viviendo el país en este momento y que realmente organizadísimos. Mire lo que hicieron los coros, la sinfónica, realmente me voy muy contento, para mí ha sido muy grato participar en este nuevo encuentro y por supuesto mencionar que la Gobernación de Santander siempre estará apoyando estas iniciativas que tengan que ver con la innovación y la educación.